Bien, contanos sobre esta reunión que nuevamente han tenido aquí en Jesús María. Sí, se ha mantenido una nueva asamblea informativa. Llevamos cuatro con esta. Se ha decidido, o sea, veníamos tomando una asamblea informativa que en realidad se había pautado que era servicio por servicio para tratar de no llevar una asamblea más específica en lo que corresponde a que fuera más dura y complicar la atención de los pacientes. Por supuesto que hasta ahora lamentablemente no hemos tenido respuesta de Córdoba respecto al reclamo que estamos manteniendo y se ha decidido, o sea, conjuntamente el sindicato con los compañeros a partir de la semana que viene intensificar las asambleas estas que venimos proponiendo. ¿Serían asambleas sin atención al público? Hasta ahora en realidad han sido asambleas informativas de dos horas, un solo día a la semana. Por supuesto que se le da prioridad a los pacientes que vienen del norte, o sea, tenemos pacientes de Santiago del Estero para acá. Se atienden esas, se atienden las urgencias, las guardias están activas, son informativas, son dos horas únicamente que se pierden en la mañana, se trata de no dar turno esos días y ese horario. Se vuelve a repetir, por supuesto que se le da prioridad a la gente que viene de otras localidades, o sea, para que no pierden el turno. Pero ante la falta de respuesta de Córdoba, la idea es sí endurecer las asambleas y pautar a ver cómo vamos a irnos. Bien. Uno de los motivos principales es la falta de personal. ¿Algunos se han jubilado, no han nombrado por parte de la provincia empleados que puedan reemplazar a los que ya dejaron de formar parte del staff del hospital? Sí. En realidad el fundamento, más que nada, de la asamblea y de esta modalidad que hemos tomado es justamente que hace prácticamente más de cinco años que tenemos bajas jubilatorias que se van cubriendo, digamos parcialmente, por no decir que no se cubren. Parcialmente van apareciendo de vez en cuando contra, eso es un ejemplo, pero muy leve, o sea, con las cargas jubilatorias que se han dado en los últimos cinco años. Tenemos prácticamente entre 25 y 30 bajas jubilatorias, de las cuales no han sido cubiertas ni el 10%, y mayormente la cuestión de que no son solo esto, sino que también ya venimos pensando que la baja jubilatoria que vamos a sufrir en estos próximos dos años nos van a dejar con servicio prácticamente atendido por un solo agente. Entonces, ante esta situación y viendo que va a padecer todo esto, va a ser no tan solo el agente del hospital, sino más que nada los pacientes porque va a haber falencias en la atención. Bien. Adrián, ¿han tenido la posibilidad de dialogar con el Ministro de Salud de la provincia o con alguna autoridad máxima en cuanto a la situación que vive hoy por hoy el Hospital Vicente Aguero? No. Nosotros la comunicación la hemos mantenido con el director, hemos tenido muy buen diálogo y muy buena comunicación en qué aspecto. El director está al tanto de toda la situación, por supuesto que él ve cuál es la situación día a día del hospital, si bien el hospital hasta el momento está funcionando y es muy buena la atención, tenemos agentes que van desdoblando sus turnos o tenemos problemas de que tenemos agentes que nos mande de que cobramos la licencia y dejemos el servicio cubierto. Se están negando licencias y sin tener en cuenta supuestamente que todavía no estamos en época de licencia. Cuando llegue la época de la doma, por supuesto que el hospital se va a ir afectado con la coerción de la doma como todos los años, pero no vamos a tener cómo cubrir la licencia ni antes ni después de la doma. Entonces tenemos agentes, como te digo, que van haciendo un doble de turno, más que nada en la coerción de enfermería, y la parte de la guardia que más que nada no afecta la coerción médica o consultorio, no tenemos cómo otorgar la licencia que corresponde anualmente. Entonces, el diálogo ha sido más que nada con el director del hospital, que es muy buen término, muy buen diálogo. Y a nivel de provincia, sí, el diálogo lo mantiene el sindicato de la empresa con el ministro. No nosotros específicamente por el hospital, sino que esto es algo que accede a Jesús. María, esta situación se está viviendo prácticamente en todas las provincias, y en Córdoba Capital también, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos que hacer hincapié en nuestro hospital. Bien. Adrián, vamos a seguir atentos de ahora en más en lo que ocurra la próxima semana en el Hospital Vicente Agüero. Muchísimas gracias por toda la información. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, Cintia. Y un dato para la audiencia. O sea, nosotros tratamos de mantenerlo tan informado, no queremos perjudicar al paciente. La intención nuestra es justamente que los vistas, este cubierto con recursos humanos como corresponde, para brindarle una buena atención, y una atención como se merecen los pacientes de Jesús María y el norte, ¿no? Bien. Muchas gracias, ¿eh? Que disfruten del resto de la jornada. No, gracias a ustedes. La palabra...